El día de la verdad ha llegado. La princesa Leonor ya está en Gales y el curso escolar en el UWC Atlantic College está a punto de dar su pistoletazo de salida. Los Royals han disfrutado de unas vacaciones en familia y el misterio ha estado servido en torno al viaje de la futura heredera al Reino Unido. Pues bien, por fin hemos descubierto los detalles de la despedida y el aeropuerto de Barajas ha sido testigo de la emoción del momento. Leonor conmovida y nerviosa por el cambio de vida que está experimentando, se ha despedido de sus padres y de su hermana con gestos de lo más cariñoso. Aunque, sin duda alguna, la infanta Sofía ha sido una de las personas más afectadas y ha quedado por su marcha. Visiblemente triste, la infanta Sofía se ha fundido en un precioso abrazo con la princesa Leonor. La pequeña de la casa ha buscado refugio en su padre, Felipe VI, en los últimos segundos su hermana en España. Un gesto que ha dejado sin palabras a los allí presentes. Las hermanas mantienen un vínculo de lo más especial, siempre han estado juntas y su complicidad ha eclipsado en innumerables ocasiones pero, desgraciadamente, a partir de ahora la hija pequeña de Leticia y Felipe VI va a tener que armarse de valor para afrontar la ausencia de su hermana. Además, por si fuera llamativa la reacción de Sofía, la reina Leticia no ha dudado en sacar su lado más maternal a pasear agarrándose con fuerzas a su primogénita. Mientras, la princesa Leonor se enfrenta a dos años de bachillerato en el internado más famoso de Gales, la infanta Sofía está a pocos días de iniciar un nuevo curso en el colegio privado Santa María de los Rosales. La joven, a sus 14 años, comenzará tercero de la ESO el próximo miércoles 8 de septiembre mientras que sus padres retomarán su agenda oficial. Todo estaba previsto para que Leticia volviera al trabajo la primera semana de septiembre pero este año, y sin que sirva de precedente, ha ampliado sus vacaciones y no será hasta la semana del 6 de septiembre cuando, por fin, se anuncie la fecha exacta de su reaparición.